Reflexionando, para vivir, ser mejor cada día La verdad, la verdad será siempre lo que es Aunque muchos lo piensen al revés Salió en verso y sin esfuerzo, pero esa es la verdad La verdad siempre será única La verdad siempre será absoluta, completa, total Aunque muchos testarudos estén empeñados en hacer creer Que la verdad es la contraria Que ellos son los que tienen la verdad La verdad, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo Siempre será única, absoluta, total Y pues siempre hay que estar atentos a la verdad A no dejarnos guiar por personas sin escrúpulos Que intentan hacernos creer que ellos tienen la verdad No, la verdad, amigas, amigos, es bien sencilla Y la podemos captar con eso que tenemos Que el Divino Creador nos dio Y que se llama sentido común ¡Gracias! 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 ¡Gracias!